La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona, a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente juntos en este espacio de la Señal Santa María que grabamos aquí en la sede del Colegio Marín, en San Isidro. Una buena oportunidad para agradecer también al colegio que me ha abierto las puertas. Yo soy exalumno de este colegio. Estamos en este estudio de grabación en el cual he sido invitado y me permite justamente llegar a ustedes a través de la televisión y también a través de Internet, porque estos programas fundamentalmente están pensados para Internet. No son programas muy televisivos, porque son lecciones, son clases. Están más pensados justamente para los cursos. Les contaba la semana pasada que el Instituto de Formación Teológica por Internet tiene más de 50 cursos y allí justamente en cada curso se procura ofrecer los textos en Word o PDF, presentaciones en PowerPoint y después los videos, que es lo que la gente también más aprecia. Un video de media hora donde haya una elección, por eso es una clase, donde se expone, incluso de ese video mismo se puede extraer el MP3, el audio. Entonces, quien no lo pueda ver, sí lo puede escuchar desde su teléfono, desde su iPod, en fin, desde su equipo, ir escuchando estos temas. O sea, son las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías que hay que aprovecharlas. Ya el Papa Juan Pablo II nos animaba y nos decía no tengáis miedo a las nuevas tecnologías. Y el Papa Benedicto nos dice que se abre un nuevo continente digital en el que hay que llevar a Jesucristo. A Jesucristo tenemos que llevarlo justamente a Internet. Tiene que estar en los sitios, en los blogs, tiene que estar en Facebook, tiene que estar en Twitter, tiene que estar en todas estas creaciones nuevas que ayudan a la comunicación. Y qué mejor que comunicar el mensaje del Cristo Cristo, la buena nueva, la verdad, el camino de la felicidad, el camino del bien. Bueno, y en eso estamos, los que hemos formado el Instituto de Formación Teológica por Internet, como el señor Rogiro de Libérez, obispo de Ciudad del Este, con el padre Pablo Arce, el fundador de Encuentra.com, uno de los primeros portales que existen, el mexicano, el padre Pablo, y algunas otras personas que hemos formado este instituto y también la Escuela Virtual para Catequistas para tratar de llegar justamente con las nuevas tecnologías a dar formación. Estamos por empezar el Año de la Fe, nuestro curso de Amar la Fe Cristiana, y el Papa justamente en la invitación que nos hace a comenzar el Año de la Fe, nos habla de la gran necesidad de conocer la fe, de conocer los contenidos fundamentales de la fe, de poder dar, digamos, razón de nuestra fe, porque si no, a veces en algunas zonas, digamos, el conocimiento es un poquito superficial, entonces a veces, digamos, no saben distinguir cuáles son las verdaderas enseñanzas de Jesucristo y otras enseñanzas más o menos parecidas, pero quizá opuestas al Evangelio. Por eso, cuántas gracias tenemos que dar a Dios por el Catecismo de la Iglesia Católica que nos ha dejado el Papa Juan Pablo II, cuántas gracias tenemos que dar a Dios por el compendio del Papa Benito XVI, que justamente nos da de una manera muy compendiada, compendiada, muy concreta, las verdades fundamentales de la fe, por lo menos lo fundamental, lo básico, después uno puede a partir de allí profundizar y llegar muy al fondo, pero por lo menos es fundamental que uno conozca bien lo que tenemos que creer, o sea, los contenidos del credo, lo que tenemos que vivir, esto es, los mandamientos, todo lo que es la vida de la gracia a través de la liturgia y los sacramentos y la oración, en esto está dividido, estos cuatro temas, está dividido el Catecismo, está dividido también el compendio, es como lo básico, ¿no? Y este curso, la fe cristiana, que tiene estos contenidos, tiene esta estructura, también sigue, hemos ido viendo, ya estamos en el tema 32, son 40, ya estamos finalizando, así que, en fin, se los recomiendo, estos textos que estamos desarrollando fueron preparados por, la gran mayoría, por profesores de la Universidad de Santa Cruz, en Roma, donde yo estudié, conozco a la mayoría de los profesores y están muy bien elaborados todos estos textos que tienen básicamente como núcleo el Catecismo, ¿no? El Catecismo. Bueno, entonces hoy, les decía, vamos a hablar del tercer mandamiento de Dios, el tercer mandamiento del decálogo es santificar las fiestas, lo recuerdan todos. Y este mandamiento manda a honrar a Dios con obras de culto, el día domingo y otros días de fiesta. El domingo es el día del Señor, dies domini, con la venida de Jesucristo, porque, como recordamos, cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés, el día del Señor era el séptimo día. Dios bendijo el séptimo día, que fue el día de descanso, al final de la creación. Entonces, en el Nuevo Testamento, este día séptimo, que era un día santo, un día separado, un día distinto de los demás, era el día sábado. Pero, justamente, en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesucristo, nosotros celebramos el primer día de la semana. Esto es, el domingo, el día de la resurrección, el día de la primera aparición de Jesús, el día de la venida del Espíritu Santo. El dies domini, es el día del Señor. Habrán visto en las imágenes, que varias veces retrocedo uno, aquí tenemos, el día del Señor. Les recomiendo vivamente esta carta apostólica, del Papa Juan Pablo II. Esta carta apostólica habla, justamente, del domingo, del día del Señor. Y yo lo recomiendo siempre, porque te puedo ayudar a vivir de una manera diferente este día. Es un día, justamente, para el Señor. Un día de especial adoración, alabanza. Es un día de descanso en el Señor. Es un día en el que también el Papa nos invita a acrecentar los lazos familiares, a descansar para nutrir el alma, a través también de la cultura y la educación. O sea que, ya lo diríamos un poquito más adelante, pero tenemos que cuidar el domingo, para que el domingo sea el día del Señor, para que no sea un día igual. Ahora que, no sé, los shoppings están abiertos de lunes a lunes, las personas a veces no tienen tiempo para descansar, no tienen tiempo para estar con la familia, no tienen tiempo para adorar y alabar a Dios. Y es una pena, porque esto es esencial a la naturaleza humana. Y justamente, quienes se ocupan de lo público, deberían proteger esto. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, les decía, el sábado representaba el final de la creación, el día que Dios descansó. Y el domingo representa el inicio de la nueva creación, la nueva creación que justamente se da con la redención, con la muerte del Señor, con la apertura del cielo, había estado cerrada esas puertas, después del pecado de Adán y Eva, Jesucristo se hace hombre, muere en la cruz para redimirnos, para él toma los pecados de los hombres sobre su espalda y él paga, por decirlo de alguna manera, los pecados de los hombres, recuperándoles la posibilidad de gozar del cielo, de la bienaventuranza eterna. Por eso el domingo, día de la resurrección, es un día de gloria. La iglesia nos anima a adorar al Señor y alabarlo el día domingo, participando en la Santa Misa. La Santa Misa, que es la renovación incluenta del sacrificio de la cruz, de un modo misterioso nos retrotraemos en la historia. Estamos allí, junto a Jesús, junto a la Virgen, en el Gólgota, en el Monte Calvario, y allí se hace presente en la misa, de un modo misterioso, de un modo incruento, el sacrificio del Calvario. Hace esto en memoria mía, diría Jesucristo en la última cena, última cena donde adelanta, sacramentalmente, lo que va a ser en la cruz. Y cada misa, entonces, renueva, hace presente nuevamente este misterio. Aprovechando que hablo de la misa, quiero recomendarles una película preciosa, espléndida, un trabajo muy lindo, hecho en dibujo animado, en animación que se llama El Gran Milagro. El Gran Milagro lo van a encontrar en muchos canales de televisión católica, por ejemplo en Gloria TV, también lo van a encontrar en YouTube, en fin. Habla de lo que es la misa, y basado en algunas revelaciones particulares, por ejemplo, en el testimonio de Catalina, una mujer que recibió de la Santísima Virgen una explicación de cómo vivir la Santa Misa, algo precioso. Y en esta película recoge de una manera muy linda lo que es la misa. Yo se las recomiendo para la catequesis, se las recomiendo para la oración personal, para la formación, se las recomiendo para el apostolado, porque en la medida en que las personas conozcan más la misa, podrán aprovecharla más. Yo soy inconvencido de que hay mucha gente que no va a misa porque no conoce bien lo que es la misa. Entonces, al no conocerla, no la aprovecha, se aburre, ¿no? Entonces, claro, en cambio si uno conoce con mayor profundidad lo que es la liturgia, conoce los fines de la misa, las partes de la misa, por qué vamos a misa, qué es lo que podemos rezar en la misa, digamos, uno puede ir mucho mejor preparado y también aprovechar mucho más esta catarata de gracia, me gusta decir, que es la misa, una catarata a la que uno se puede acercar con un vasito o con un tonel de 200 litros o con un camión cisterno. O sea, es tan grande la gracia de Dios que se ofrece en la misa que depende de la preparación, depende de cómo uno viva la misa, sea lo que aprovecha. Y por eso la Iglesia ha querido que nosotros honremos y ahora vemos a Dios cumpliendo su tercer mandamiento, participando en la Santa Misa. Entonces la Iglesia concreta el tercer mandamiento del decalgo con el siguiente precepto, dice el canon 1247 del Código de Derecho Canónico, que después recogió el Catecismo, es un número 2180, el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Entonces, además de los domingos, hay unos días que son de precepto. Cada conferencia episcopal, en cada país, determinará cuáles son esos días de precepto. En la Argentina son cuatro nomás. O sea, además de los domingos, son días de precepto. Primero, el primero de enero, en solenidad de la Virgen María, en Madre de Dios. También el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de Santa María. El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. Y el 25 de diciembre, día de Navidad, celebración del nacimiento de Jesús. Esos días es obligatorio ir a misa. Dice también el Código, cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. O sea, que uno cumple el precepto del domingo, por ejemplo, si va el sábado. Si va el sábado, la víspera. Ahora, si el día sábado es típica pregunta. Si el día sábado es día de precepto, porque es justamente 8 de diciembre. Si yo voy el sábado a la tarde, ¿sirve para los dos? Y no. Si voy el sábado a la tarde, se debería para el sábado y uno tendrá que ir el domingo. O podrá ir la víspera del sábado. Irá el viernes, víspera de la fiesta del sábado, día de precepto, y después irá el domingo. O irá la víspera del domingo, el sábado a la tarde. Entonces, se cumple con la presencia. Presencia que tiene que ser física. Padre, y verlo por la misa, verlo por la televisión, ¿no cumple el precepto? No, cumplir no cumple el precepto. Pero, si uno está impedido, es muy piadoso verlo. Además, si uno está impedido, no tiene ninguna obligación, porque la obligación de ir a misa cesa cuando hay imposibilidad. Uno está a muchos kilómetros, uno está enfermo, o tiene que cuidar a un enfermo, bueno, se dispensa de esa obligación. Si uno lo ve por televisión, mejor, porque uno puede aprovechar y hacer oración. Pero, no se cumple el precepto viendo la misa por televisión. Dice el Código de Derecho Canónico, los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, lo decíamos recién. Por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños, o dispensados por su pastor propio. En cambio, los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. O sea que es obligación grave ir a misa. Entonces, si uno no fue a misa porque no quiso, porque no se le dio la gana, tenía que confesarse antes para convulgar, porque para convulgar hay que estar en estado de gracia y la gracia se pierde con el pecado grave. Entonces, hay que confesarse. Es que yo estoy muy arrepentido y me confieso directamente con Dios. Entonces, no, la Iglesia nos dice que nos tenemos que confesar ante el sacerdote, que en ese momento es Cristo, a modo de juicio, en nombre de Cristo, el sacerdote perdona. O sea que hay que confesarse si uno tiene un pecado grave. Y si uno no tiene un pecado grave, no hace falta confesarse. Hay gente que dice, no, pero yo no comulgo porque no me confesé. Bien. Pero tenés algún pecado grave. No, no, pecados veñales. Entonces, comulgas igual, porque uno justamente cuando inicia la misa y pide perdón, también se le perdonan los pecados veñales. Uno no comulga nunca con un pecado grave, un pecado mortal, cuando ha perdido la gracia. Pero con pecados veñales uno comulga. Además, de hecho, Jesús dijo que vino para los enfermos. Uno cuando tiene un pecado mortal está como muerto, digamos. Pero si uno está enfermo porque tiene pecados veñales, sí puede recibir al Señor. Entonces, el domingo decíamos es día de descanso. Así como Dios cesó el día séptimo de toda tarea que había hecho, dice el libro del Génesis, la vida humana sigue un ritmo de trabajo y de descanso. Entonces, esta institución del día del Señor contribuye a que todos disfruten del descanso. Descanso necesario para justamente retomar fuerzas, para poder trabajar mejor, para cuidar la salud, descanso que necesita, le hemos dicho, para adorar a Dios, para alabar, descanso que necesita para compartir con la familia, con los amigos, para tener tiempo para distraerse, para estudiar, para rezar, para aprovechar algunas actividades culturales, sociales, etc. En los domingos y demás fiestas de precepto, los fiestas tienen la obligación de abstenerse de aquellos trabajos y actividades que impiden dar culto a Dios. Ahora, si uno tiene obligación porque presta un servicio público y tiene que trabajar en domingo porque es médico, porque trabaja un colectivo, porque tiene alguna... Bueno, uno trabaja y bendito sea Dios, ¿no? Lo bueno será que trate de organizarlo también, si trabaja todo el domingo y dice, bueno, voy a ir a misa el sábado, el sábado a la tarde, o voy a ir el domingo a primera hora o a última hora, pero tratar de que nos falte también el descanso, si uno tiene que trabajar sí o sí el domingo que busque otros momentos para justamente poder gozar de la felicidad de estar en familia y de poder descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una decisión grave como lo es el precepto de santificar las fiestas. No obstante, lo repetimos, el descanso dominical puede no obligar en presencia de un deber superior de justicia o de calidad. Y esto, lo decíamos al principio, tienen que tener en cuenta los gobiernos, las naciones, el respeto de libertad religiosa, incluso por una cuestión de bien común general, hay que procurar conservar el domingo como día de descanso, como día de familia, como día dedicado a Dios. Todos, además, tenemos el derecho y también la obligación de dar un culto público a Dios de oración. El culto no es solo privado, hay muchos laicistas que les gustaría meter a todos los que se dedican a manifestar el culto en una sacristía y que, bueno, si quieren rezar, que recen, ahí escondiditos, que no molesten. No, no, también hay derecho y obligación de manifestar públicamente, el amor a Dios, el amor al creador, y esto no quiere decir imponer nada, al contrario, es la libertad que tenemos dentro, digamos, de lo que es el orden público, los ciudadanos tienen derecho a manifestar justamente sus creencias y el Estado, el gobierno, la nación, los poderes públicos tienen justamente la obligación de tutelar ese derecho a la libertad religiosa. Es lo que viene ahora, el culto público y el derecho civil a la libertad religiosa. O sea que es algo contrario a la justicia el querer sacar cualquier manifestación externa de Dios. Es un acto injusto. es un acto injusto. A Dios tenemos que darle culto público. Es nuestro creador. Entonces la doctrina cristiana enseña que el hombre debe poder profesar libremente la religión en público y en privado. En efecto, la ley moral natural inscrita en el corazón del hombre prescribe dar culto un culto exterior visible, público. Aquí tenemos unas imágenes que creo que son de Sevilla, ¿no? Son de Semana Santa. La Semana Santa es característico justamente mostrar esas imágenes preciosas que están en los templos que salen a las calles para ser veneradas. O también la fiesta del Corpus Christi. La fiesta del cuerpo de Cristo es una fiesta muy propicia para justamente por ejemplo la procesión, la procesión que es bueno, el dueño del mundo que de pronto sale a la calle sale en la iglesia Jesucristo y que uno lo acompaña cantando, rezando. No es ninguna imposición, no es nada injusto, al contrario, es algo justamente que tiene que recordar al hombre incluso a los no cristianos, que existe un Dios al que le debemos amor, al que le debemos agradecimiento, que tenemos que corresponder. nosotros no nos hemos dado la propia vida, el mundo no lo hemos creado nosotros. Entonces, esto, recordarlo, es muy importante. Entonces, el culto a Dios es ante todo un acto interior, pero también se ha de poder manifestar exteriormente. O sea que resulta necesario servirse de las cosas materiales como signos mediante los cuales se ha estimulado a realizar esas acciones. Muy bien. Seguimos avanzando, se hace injuria a la persona humana si se le niega el libro de ejercicio de la religión en la sociedad. Siempre que queda a salvo el justo orden público, lo venimos diciendo. Por eso, la autoridad civil, cuyo fin es velar por el bien común, recordemos que la autoridad civil está para servir a los ciudadanos, para fomentar sus valores esenciales. quienes están en el poder público no son dueños ni de la verdad ni son dueños de imponer su propio criterio. Tienen la obligación justamente de respetar los derechos fundamentales de la persona y tienen la obligación de fomentar justamente esos derechos. Hay un derecho social y civil a la libertad en materia religiosa que significa que la sociedad y el Estado no pueden impedir que cada uno actúe en este campo según el dictado de su conciencia tanto en privado como en público. Siempre lo hemos dicho que se respeten los justos límites que se derivan de las exigencias del bien común como son el orden público y la moralidad pública. Cada persona está obligada en conciencia a buscar la verdad. O sea, nadie tiene derecho a imponerla pero todos estamos obligados a buscarla y encontrándola a abrazarla y vivir conforme a ella. Y por eso hay un derecho a ser apostolado un derecho a manifestar nuestras propias creencias para que otros puedan justamente aprovechar este tesoro de verdad y bien. La adhesión a la fe debe ser la adhesión a la fe debe y la práctica debe ser siempre libre. San José María en su libro Surco decía esta es tu tarea de cristiano de ciudadano cristiano contribuir a que el amor y la libertad de Cristo presidan todas las manifestaciones de la vida moderna la cultura y la economía el trabajo y el descanso la vida de familia y la convivencia social y tenemos que respetar justamente el derecho a la religión a todas las religiones yo cuando recientemente en Francia por ejemplo dijeron que era un delito que las mujeres musulmanas llevaran el chador o fueran vestidos de una determinada manera ¿por qué? ¿por qué van a vestirse con criterios? quizás algunos decían por una cuestión de seguridad pero esto es una excusa la verdad que mientras no se viole el bien común mientras esté dentro del marco del orden público hay que dejar a las personas que manifiesten su religiosidad ¿no? así que en fin nosotros tenemos que ser grandes defensoras de la libertad y sobre todo de la libertad religiosa de la libertad de todos bueno hasta aquí los temas de hoy que hoy vimos el segundo mandamiento pero el programa pasado hablamos del primer mandamiento este tema 32 abarcó el primer y segundo mandamiento como bibliografía básica el Catechismo de la Iglesia Católica número 203 a 213 y 2142 a 2195 esto sobre el segundo mandamiento sobre el tercer mandamiento del 2168 al 2188 como les decía les recomiendo vivamente la carta apostólica del Papa Juan Pablo II 10 Domini así lo van a encontrar en internet 10 Domini o el Día del Señor Juan Pablo II está en muchísimos sitios si no entran a la página del Vaticano también se las recomiendo si no la pueden comprar en una librería bajen la de internet la imprimen es una carpetita y la leen despacio porque es muy rica esta carta y te puede ayudar a tener una visión mucho más rica para aprovechar el Día del Domingo como el Día del Señor también es recomendado el libro del Papa Benedicto XVI Jesús de Nazaret y como lectura complementaria la Humilía de San José María el Trato con Dios muy bien saben que esta bibliografía la encuentran en institutodeteología.org o en oracionesidevociones.info o en encuentras.com me pueden escribir a mí a juanmariagallardo arroba gmail.com si tienen algunas dudas o si quieren hacer alguna pregunta o pueden escribirle a quien es la secretaria del Instituto de Formación Teológica por Internet que es Mónica Heller a su correo electrónico que es secretaria IFTI IFTI Instituto de Formación Teológica por Internet arroba gmail.com bueno hasta aquí el programa Dios mediante la semana que viene continuaremos con los mandamientos concretamente hablaremos del cuarto mandamiento de la ley de Dios honrar padre y madre que hace referencia a los deberes de los hijos para con los padres pero también a los deberes de los padres para con los hijos y de los gobernantes para con los ciudadanos y los ciudadanos para con la patria de los maestros para con sus profesores y los profesores con sus alumnos en fin tema muy interesante así que me despido les deseo una buena semana Dios mediante la misma hora en este canal la semana que viene juntos con el tema del cuarto mandamiento de la ley de Dios que Dios los bendiga y los haga muy santos amén muchas gracias de la ley de Dios y los bendiga y los bendiga de la ley de Dios Gracias por ver el video.